Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe. Una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de sisitos mezcal, cremas de mezcal. Para todo mal, mezcal. Todo bien, también. Y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202. Sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco. Todos los días, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web, www.mezcalchagüe.com O comunícate con nosotros, 01800 123 24 62. Te esperamos.